y así que en esa música tan chévere nos vamos hasta Venezuela donde nos encontraremos ahora por lo menos con la voz de Anaí Arismendi. ¿Cómo te va Anaí? Buenos días. Buenos días Anel. Un abrazo para ti, para Federico, para todo el equipo de la emisora y como siempre aquí desde Caracas con este clima mucho más templado que no tiene nada que ver con tus once grados. Qué lindo, qué lindo. ¿Estás en Caracas, sí? Sí, sí, estoy en Caracas. Bueno, bueno. Están pasando muchas cosas y realmente por todos los temas internacionales que tuvimos y los intercambios de los días viernes con Beto y a veces con Fabián Cardoso, hace mucho que no conversamos de cuál es la situación política este en Venezuela. Sabemos que hay elecciones el año que viene por el periodo veinte veinticinco, veinte treinta y uno, pero ya comienzan a moverse las fichas y nos gustaría que nos cuentes un poco eso. También hubo cambios de gabinete, cambio en PDVSA y además de lo que vos quieras contarnos, este la visión de Maduro con respecto a los BRICS que fue muy positiva según los datos que nosotros tenemos, este esta ampliación a once fue muy bien vista desde Venezuela. Pero bueno, comencemos por esto, hay elecciones el año que viene, elecciones generales, elecciones donde Maduro pone en juego su presidencia. Bueno, si hay un clima político muy movido en el país, es año preelectoral, los años preelectorales siempre son ya años de pre campaña, por lo tanto desde el Partido Socialista Unido de Venezuela hay una serie de movilizaciones importantes, hay marchas y en las comunidades, en los territorios, desde hace ya, bueno, dos meses de manera intensa de apoyo al gobierno y de preparativos de la maquinaria para las elecciones, se estima que ya se han movilizado en distintas marchas más de dos millones de personas, son movilizaciones diarias que se hacen en los municipios, en los territorios y en las parroquias y bueno, se está obviamente lo propio desde el Partido Socialista Unido de Venezuela aceitando todo lo que es la maquinaria electoral para las próximas elecciones, recordemos que desde 1999, la revolución solo perdió dos procesos electorales y bueno, a esto, a las expectativas en torno a la jornada electoral, ahora también se suma que ya hubo cambios en el Consejo Nacional Electoral, se cambió la directiva, por lo tanto todo está listo para la jornada electoral. Por parte de la oposición venezolana ya arrancó su campaña este 22 de agosto de las primarias para escoger su candidato a las presidenciales, donde bueno, no hay muchas sorpresas, hay dos inscritos, dos inhabilitados, en el sentido de que se está repitiendo el mismo guión de campañas anteriores, no ha arrancado la campaña, ya se develó un plan por parte de un sector de la oposición de intentar retomar la agenda de violencia de guarimbas de los años dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y diecisiete, que fue develado, se le, bueno, después toda la oposición le cayó encima porque como que lo, él mismo lo develó en un programa de televisión en Miami, Antonio Ledesma, que el equipo de María Corriera Machado, que está inhabilitada por la Contraloría General de la República, bueno, iban a insistir en su candidatura y que estaba llamando a los militares a responder, a conformar, a que se garantizará un nuevo proceso en Venezuela, de manera que, bueno, se, el presidente lo ha dicho en otras oportunidades, también están, entonces, ya la sociedad organizada, la reserva, las Bricomil en estado de alerta, es un motivo también un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la que siempre también acompaña el proceso en el sentido del resguardo de las mesas electorales, que ningún sector va a permitir, y también lo declaró otros sectores de la oposición venezolana, que no vayamos a un proceso electoral en paz o que se intente retomar una agenda de violencia en el país, que se ve muy, muy lejana, pero siempre está ahí latente, digamos así, para estar alerta, porque, bueno, el país está, digamos, en paz, desarrollando distintas iniciativas políticas, de hecho, también hay procesos electorales en este momento para la renovación de las autoridades comunitarias, de los consejos comunales, de los voceros comunales, que son las instancias, digamos, en la comunidad, de manera que, bueno, en Venezuela siempre hay procesos electorales, de elección, de consulta a la población de manera constante. Y en el caso de la oposición, además, unas primarias muy debilitadas, porque con todo, sin embargo, de lo que ellos hablan de la migración, no se inscribieron más de ciento veinte mil personas en el mundo, digamos así, para que los venezolanos que están afuera en esta en estas primarias, lo cual dice mucho del tema que hay mucho descontento dentro de la oposición, con sus propios dirigentes, porque han asumido todo este proceso como un gran negocio, se demostró con toda la corrupción durante toda la narrativa del gobierno interino de Guaidó, y de los novantiosos recursos que seis también ahorita se le están inyectando desde Estados Unidos a la candidatura de María Carolina Machado, que te repito, está inhabilitada administrativamente desde ya haciendo notificada desde el dos mil quince, sin embargo, aún sabiendo que ellos están inhabilitados, es decir, que no se van a poder inscribir, están en campaña, porque bueno, eso es parte del guión, para después generar violencia, para decir de que no se pudieron inscribir cuando son candidaturas que no pueden. Y me permití, vamos a contarle a la gente, entonces, hay unas primarias de la oposición, pero la gente, los venezolanos que estén en Venezuela o en el exterior, se tienen que inscribir para votar, para ver si quieren participar de esas primarias, eso es así. Y por otro lado te cuento, y te cuento a los oyentes, sí, ahora te dejo, cuando uno entra a internet, no aparecen noticias de Venezuela, sino de machado, de todos los títulos en internet, los primeros que uno puede encontrar en Google, son de machado, con lo cual crean mayor conclusión. Claro, porque María Corina es el ala. María Corina es el ala, siempre ha sido el ala de la agenda de la violencia de la oposición venezolana, y a falta de Guaidó, luego del fracaso de Guaidó, se quiere inflar a María Corina. Ahora, el proceso de inscripción para las primarias de la oposición ya finalizó, ya ellos están en la campaña interna que arrancó a partir del veintidós de agosto, con incluso demandas internas entre sectores de la oposición, que han ido al Tribunal Supremo de Justicia denunciando corrupción en la Comisión Nacional de Primarias. Es decir, por eso te digo que es el mismo guión, porque las primarias pasadas también tuvieron denuncias de corrupción, denuncias de que dónde iban a estar los centros electorales, y donde el dato más significativo es que no se inscribió nadie, prácticamente, de los venezolanos que están en el exterior, a pesar de que la oposición, estamos hablando de 120 mil personas, dicho por ellos mismos, reconocido por ellos mismos, que la gente simplemente no respondió, lo cual demuestra la evidencia de ese sector de la oposición venezolana, porque es un sector, el que está en primarias. Entonces, y hay un sector dentro de este sector, que es el sector, digamos, más violento, que expresa María Corina Machado, que no está habilitada para participar en el proceso, pero que está en campaña para decirle al mundo después que a ella no la dejaron participar y justificar con eso hechos de violencia. Es por eso que se, bueno, conociendo la oposición venezolana, se está en alerta de que no se va, de que no se repita esa agenda de violencia que vivimos durante las guarimbas. Y cosa que ya ha sido respondida incluso por otros sectores de oposición que están, digamos, demarcándose de ese tipo de postura. Eso, digamos, en el caso del ambiente electoral, pero que también denota que a pesar de todo lo que se dice en el exterior y que ellos dicen, está supuesta, entre comillas, dictaduras, sin embargo, hay un proceso electoral incluso propio interno de la oposición, tiene su campaña electoral, han hecho sus procesos de inscripciones, van a colocar casi, según ellos, cinco mil mesas electorales, luego dijeron que tres mil centros electorales, y ellos están realizando, organizando su jornada, que la han querido organizar incluso sin el Consejo Nacional Electoral. Si Venezuela tiene uno de los sistemas de electorales más confiables del mundo, y eso es reconocido internacionalmente, con auditorías previas, durante y después. Un sistema, además, automatizado, donde cada voto, cada persona, un voto, además, no es de segundo grado, y donde usted recibe, además, constancia de lo que vota inmediatamente, y se realiza auditoría pública al finalizar el proceso electoral. La oposición siempre, cuando ha hecho procesos internos, siempre sus debates han sido que el Consejo Nacional Electoral, no participar con el Consejo Nacional Electoral, la vez pasada, inclusive, quemaron las urnas para que no quedara constancia, porque según ellos, no querían que la gente supiera quienes votaron, es decir, que tampoco asumen abiertamente su militancia, y esas son, bueno, las contradicciones de esta, de esta oposición venezolana, que ya está en campaña, con dos candidatos inhabilitados en la calle, sin ninguna respuesta en el exterior. Y en contraste, están, digamos, las fuerzas revolucionarias, que están realizando marchas, movilizaciones en todo el país, y, bueno, la expectativa de, ya, rumbo, digamos así, en el marco de la campaña electoral. Y eso lo empalmo, entonces, con lo que hablabas de los BRICS, porque, ciertamente, al ser año preelectoral, hay siempre una situación internacional, por parte de Estados Unidos, que está en el mismo guión, de presionar aún más a través de las sanciones contra Venezuela, es decir, tratar de golpear aún más la economía, para generar malestar, para de esta manera tratar de que, como consecuencia, que el gobierno no repita. Por otra parte, ya activaron a uno de sus títeres, como es Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, quien ya motivó, activó un comunicado de... Máximo responsable del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, ¿no? No nos olvidemos de eso. Sí, y bueno, y entonces, que ya comenzaron a activar pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, Venezuela no forma parte de la OEA, y parte, y lo, y se retira de la OEA por eso mismo, porque es un instrumento que está siendo utilizado solo para satisfacer los intereses de Estados Unidos, y el papel nefasto que ha jugado Luis Almagro, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, y bueno, ese guión también hay que preverlo, que van a también activar desde la OEA iniciativas en contra del país. A esto, bueno, se suma un contexto muy positivo, no solo para Venezuela, sino para el mundo, que es todos los resultados positivos de los BRICS, y bueno, ante la posibilidad en el cual, bueno, Venezuela solicitó su ingreso, se incorporaron nuevos países en esta jornada de los BRICS, se acordó una relación mucho más de trabajo, y se siguen evaluando las nuevas solicitudes, más de 20 países en el mundo solicitaron ingresar a los BRICS, que es una extraordinaria alternativa, sobre todo para los países bloqueados, estamos hablando de 30 países que son sujetos a las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales, es decir, el 28% de la población mundial, que ven en los BRICS una esperanza para enfrentar este bloqueo a sus países. Y, bueno, los BRICS surgen como una alternativa a lo que es la dictadura del dólar, es una extraordinaria instancia de cooperación económica, y evidentemente, bueno, todos los países que están en la onda de los BRICS, bueno, van a ser también sujetos de presiones por parte de Estados Unidos, que está muy claro que, digamos, quiere mantener un dólar artificial y sostenible, y que ha bajado sin duda su anterior hegemonía ante lo que viene siendo toda esta organización y coordinación por parte de las economías emergentes de Rusia, China, de Sudáfrica, y el papel que está jugando Lula da Silva Brasil en estos momentos, que está dentro de los BRICS, y que Dilma Rousseff preside el Banco de Desarrollo, que es visto como una herramienta fundamental para un financiamiento mucho más responsable, mucho más solidario, complementario de los distintos proyectos que se quieren desarrollar en América Latina. Creo que lo que vos decís tiene que servir para nuestros oyentes, comprendan, no lo habíamos podido charlar y con el tema de Venezuela, que el ingreso de Argentina es, tiene mucha importancia en ese marco. Había muchos más países pidiendo entrar a los BRICS y el ingreso de Argentina por gestión fundamental de Lula, es un avance muy importante, pero además porque va armando un bloque, que bien lo dice Anaí, y así se vive desde Venezuela, que nos aleje de la dictadura del dólar, y que cada país que ingresa a los BRICS y los que están queriendo entrar, pero de alguna manera participan de esa decisión de luchar contra el FMI y las organizaciones internacionales de crédito que presionan a los países, es un hecho para toda Latinoamérica, que por ahí no se ha vivido lo suficientemente, no se ha conocido porque queda tapado, por lo menos acá en Argentina, con todo el tema electoral, mal, pero es un avance desde el punto de vista histórico, tan importante como los que se vivieron en la primera década cuando estaba Chávez, Kirchner y todo lo demás, porque es estructural al sistema capitalista. Claro, y bueno, y en el caso argentino, claro, está todo el tema electoral, pero esos temas tienen que estar en el tapete, porque tendrán que ver con los resultados o lo que ocurra, porque el tema de Argentina en los BRICS, o de cualquier país latinoamericano en este sentido, ahora con Brasil, es importante para la región, porque son los países, a nosotros, a América Latina le interesa tener una mayor presencia en los BRICS, estamos hablando de uno de los porcentajes más importantes del PIB mundial, de lo que significa la posibilidad de impulsar planes de desarrollo, de incorporarnos a grandes proyectos como la ruta de la seda, por ejemplo, en el caso de China, que tiene grandes inversiones en toda América Latina, y que además son alternativas para avanzar en una relación que es evidente, que ya estamos en un mundo multipolar, y esa es una realidad y va a ser la realidad de los próximos años. Lo otro es que también hay que estar pendiente en ese mismo marco de las respuestas por parte de Estados Unidos en la región, y ahí tenemos la declaración nefasta de la dictadura peruana que ha permitido que autorizó que Estados Unidos hiciera uso de su espacio aéreo incrementar a sus bases, sus fuerzas militares. Estamos hablando de que la respuesta de, y lo comentábamos en el programa pasado, lo decía, lo puntualizaba sobre todo también Beto, que Beto Almeida, que como Estados Unidos viene incrementando su presencia militar antes de lo que viene siendo toda esta, digamos, migración masiva de países hacia otras fórmulas como los BRICS, hacia iniciativas del mundo multipolar. Que en el caso de Argentina hay que estar pendiente del tema de la Antártida, ¿no? Porque está, bueno, todo está todo ese eje en el cual, junto con el tema de demanda en Ecuador, Estados Unidos quiere, bueno, ver por la vía de la fuerza que también utiliza, o de su presencia militar, tratar de frenar, lo que no se puede frenar, porque ya hay un número de inversiones importantes y los países de distinto tenor ideológico, comerciando ya con China, con Rusia, e interesados en ingresar a los BRICS. Sí, creo que son buenas noticias y contame que, un poco brevemente, cómo son estos cambios de gabinete y los cambios en PDVSA, son importantes, es un golpe de aire, de Nuevos Aires, en el gabinete de Maduro, o qué, qué significan. Sí, bueno, el, el presidente, es común que se realizan anualmente, hay cambios de gabinete, en esta oportunidad, bueno, se van ajustando también los cambios de gabinete, tienen que ver con, con los nuevos momentos, y este tema de los BRICS, por ejemplo, los cambios de ayer, que fueron cuatro en industrias, en comercio, en el Banco Bicentenario, tienen que ver también con ese tema de la economía, de inyectar, además de la oportunidad, muchos jóvenes profesionales que tenemos en el país, que vienen haciendo también iniciativas políticas, que están desarrollando con otras ideas, pero que también vienen con mucha experiencia, para un poco, bueno, revitalizar aún más todo el tema de la economía, economía justa y el encadenamiento productivo. La gente que ha nombrado, tiene experiencia en todo este, en todo este tema, compañeras que vienen también de trabajar con movimientos de mujeres, con movimientos emprendedores, y son compañeros y compañeras que vienen de también movimientos sociales que dan más movimiento a todo el tema económico, y en el caso de PDVSA, cambios necesarios, que le están dando la oportunidad a los jóvenes profesionales de la industria, dentro de la industria, a que, bueno, se asuman una serie de cambios que se coloquen en la gerencia a tono, con la experiencia que ya se viene desarrollando en PDVSA, de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, es decir, PDVSA, PDVSA, se viene en un proceso de hace tiempo de un cambio del modelo de gestión, de lo que no se concentre solo en el tema eterno de la meritocracia, de la burocratización de los procesos, sino que están los trabajadores y trabajadoras organizadas a través de los consejos productivos, y, bueno, venían también solicitando la necesidad de poner la gerencia a tono de esa dinámica, ¿no? Los cambios organizacionales, y sobre todo una industria como PDVSA, bueno, también implican cambios culturales y de tiempo, pero ahí se ha colocado gente que tiene experiencia y que, bueno, nuevos ríos, pues nuevos ánimos a todo el tema económico, que está agarrando mucho empuje y hay muchos acuerdos internacionales y muchas inversiones nacionales en mesa. Saludando que hayamos podido tener un buen diálogo, casi 20 minutos, sin interrupción de los, de la tecnología, este, te agradezco mucho, Anaí, este, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Seguro, un abrazo, Nelson, a Federico, y a todo el equipo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.